Este año se realiza la quinta tarde de museos, algo que comenzó en una charla de café con el Museo Rincón de Historia, terminó siendo algo ya tradicional. Los años anteriores nos han acompañado muchísima gente y esperemos que este año suceda lo mismo. El lema del Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, es Museos y Paisaje Cultural. Yo cuando escuchaba hablar a los artesanos en su convocatoria, pensaba también que ellos forman parte de la cultura de un pueblo. Y bueno, enlazamos las dos cosas. Nosotros este año, tomando como base el tema de cultura, el término empieza refiriéndose a cultivo, cómo lo enganchamos con nosotros con el Museo del Campo. Y la actividad que vamos a realizar este año es alguna de las tareas o oficios que han desaparecido en el campo por el cambio cultural. El día 15 de mayo, los esperamos a partir de las dos y media de la tarde más o menos, habrá como años anteriores, recién me confirma César, una combi que los podrá trasladar a todos los museos. La idea es, como años anteriores, una hora para cada museo. Y este año seguramente tendremos la apertura nuevamente en el Museo del Campo con el Grupo Llaínco. También formando parte, ¿no es cierto?, de ese paisaje cultural que nos identifica. Le paso a... Gracias. Bien, vamos a nombrar un poco el itinerario y el orden para que todos los que puedan ir, además de ir en las combis, particularmente también quieran ir exclusivamente a uno de esos lugares. Bueno, el de las 15 horas vamos a ir al Museo del Campo, donde acá nos va a explicar un poquito qué es lo que vamos a ver allí. Y allí va a estar la actuación del ballet Llaínco. A las 16 vamos al Museo Paleontológico. Allá también nos espera toda su gente para darnos alguna, seguramente algún tema nuevo. A las 17 pasamos por el Museo del Tango, Entre Cortes y Quebradas. Sería un poco el título y bueno, allí Aníbal Marzano nos hace su presentación y alguna otra actuación artística. A las 18 en el Museo Rincón de Historia. Este año tomamos, a partir de una charla que hubo con gente de Arcor, Arcor está cumpliendo 20 años en salto. Consideramos que entre Bagley, que tiene 150 años, y Arcor 20, ya forman parte también de nuestra historia. Así que tendremos una actividad que es, bueno, sorpresa, dentro de nuestro museo a las 18. Y a las 19 hacemos el cierre. Esta vez tomamos la Sociedad Argentina y la Biblioteca Tristán Logos, porque nos parece que realmente, culturalmente, nos representa en salto. Allí haremos el cierre, un cierre musical, va a haber un video institucional. Y el cierre lo hacemos con un grupo musical que viene de Buenos Aires, que se llama Charlota Ríos y su quinteto, que tiene nuevas canciones folclóricas y del cancionero latinoamericano.